Claro que sí, ya estamos listos para iniciar buenas noches, hoy la presencia de Discomovi Samurai. Claro que sí, a gustos, contentos de estar trabajando por primera vez aquí en este lugar. Claro que sí, donde agradecemos la invitación. Claro que sí, al sonido barrio, a mi carnalito, Saúl Mix, Discomovi La Pampa. Claro que sí, así que vamos a dar inicio y es así como iniciamos hoy en esta noche. Así que agarra a tu pareja y ponlo a bailar porque esto trae un chingo de sabor. Es así como estamos iniciando, buenas noches. Es así como iniciamos, buenas noches. Es así como estamos iniciando. Estamos iniciando, hay en tu diaclán, gran aniversario a Discomovi Cita Morena. Hoy con la participación de Zonbix, Discomovi La Pampa. Tuntún la voz, sonido en el pie. Naturalmente la presencia, Discomovi Samurai. No, 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 no oye como suenan los tambores viene con sabor es así como iniciamos buenas noches bienvenidos y bienvenidas oye como suenan la descarga de casi sabroso ahí está para mi gente bonita de Guajalco ahí está por el amigo Beto la gente de la unidad de Tenayo ahí está mi gente de Tladepantla oye como suenan amigo perdón, perdón, perdón